¿Por qué no me dice de una vez que está viendo? No puedo. ¡Espere! No puedo. ¡Espere! ¡No me voy a dejar así! ¿Tú te resistirías la curiosidad de conocer a otra mujer idéntica a ti como conocerte a ti misma? No puedo creer que estés haciendo esto y todo por las palabras de una gitana. Y que la vida, la vida me da miedo vivirla. ¿Qué? ¿Por qué no me habías dicho eso? Papá, al final nunca me contaste cómo mueren las dobles. Ah, la primera que ve a la otra, desaparece. Se desvanece para siempre. Enigmas del más allá por el canal RCN Novelas.